Música Música Escuchen Escuchen, me da corto, me da un corto. Bueno amigos, me ha sucedido algo, me está dando corto, después que la placa la probé. Aquí les muestro los transistores que he ido sacando, son estos transistores, como pueden apreciar sus patillas partidas, me da corto. Así que por tanto, no pienso que haya sido nada que haya conectado mal, pero de todos modos esas cosas pueden ocurrir. Voy a tener que verificar nuevamente aquí y espero. Aquí tengo unos MP39, MP39, pueden ir MP40 o MP39, que son PNP. Y ahora estoy observando aquí, creo que he descubierto qué ha sucedido. Es un error de mi parte, pero es que tiende a confundir. Lo hice mecánicamente. Lo hice mecánicamente. Vamos a comprobarlo ahora con el esquema. Bueno, gajes del oficio. MP39, MP39, que son los que cambié en la parte de arriba. Y este, amigos, pues me traicionó, porque lo vi como un MP39 y es un MP37. Evidentemente, el MP37 es un transistor NPN. Estos son PNP, los MP39, MP40, MP41, todos estos son transistores PNP. Pero este, que es el MP37, es NPN. MP37, MP38 son transistores NPN. Por tanto, me traicionó, porque se ve MP y hasta el 3. Es que no sé si ahí se puede ver, pero casi no se le ve la serigrafía. Y todos estos son MP39, 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 que es PNP. MP39, a ver si la cámara lo logra. MP39B. Estos son transistores de germanio del tipo PNP. Pero este, este amigo que tenemos aquí, es un MP37. Así que, ahí es donde está el error que cometí con este, con este, efectivamente. T, T15, T15. T15, bueno, efectivamente. Son los gajes del oficio. Vamos a ver si aquí la cámara lo logro. Ajá, esto que ahora acabo de darle con el color. Aquí, esto es. Tenemos aquí una salida cuasi complementaria, pero los transistores anteriores son complementarios. O sea, tenemos un PNP y un NPN. Ahí fue donde me, me comí el millo. No sé si, 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 si ese refrán se utiliza, pero fue lo que me acaba de ocurrir. O sea, después de haber hecho todo el montaje, después de haber hecho todo el montaje, pues resulta que coloqué donde debe ir un transistor N. En este caso, porque lo vi mal y no, no consulté el esquema. Y bueno, eso me trajo este inconveniente. Todas estas cosas pasan en las mejores familias. Y bueno, nada, ahora hay que volver a hacer todo el desarme. Eso es una gran pérdida de tiempo, pero bueno, para eso estamos, para cacharrear y que sirva todo esto de experiencia que en ocasiones cuando ya pensamos que tenemos el equipo a punto, pues bueno, nos ocurren estas situaciones desagradables por un transistor, amigos, un transistor que no se le ve bien la serigrafía y me hice la idea que era un MP39 y es un MP37. Ese es el corto, sonido ese de corto. No voy a ver. Ahí se escucha. Ahí está. No vamos a seguir, no vaya a ser cosa que sea peor remedio que la enfermedad. Bueno, amigos, hoy le he dedicado parte de la noche a la reparación de la etapa de audio de esta radio. quiero aquí mostrarles lo que ya más o menos me perdonan porque estoy algo acatarrado. Este es el cambio de tiempo. Como les he comentado en otros videos, siempre me gusta sacar la la placa y bueno, analizarla, todos sus componentes. Todavía tenemos que hacer algunos cambios, sobre todo en lo que se refiere a las capacidades. Tenemos que comprobar todos estos capacitores que bueno, vamos a ir comprobando. Ya aquí, por ejemplo, sustituí este condensador y los capacitores electrolíticos, aquí también los sustituí porque verdaderamente ya estaban los originales que lo estoy cogiendo aquí, como pueden apreciar, este que es de 1000 microfaradios y este que es de 500 microfaradios, pues bueno, nada, estaban mal. Vamos a comprobar ahora mismo. vamos a comprobarlo. Este que tenemos aquí pues es de 1000 microfaradios. Siempre es bueno cuando vayamos a utilizar este comprobador, pues bueno, cortocircuitar aquí el positivo y el negativo del capacitor, aquí tenemos en el centro el positivo y estas tres patillas, pues bueno, corresponden a la carcasa, al negativo. Ya esto lo había realizado, pero bueno, de todos modos hago la demostración. esto es una manera preventiva para no romper el comprobador y vamos entonces, este es de 1000 microfaradios, vamos a comprobar su capacidad. Como verán, de 1000 microfaradios, que es la capacidad de este capacitor, pues bueno, veremos que está en el doble 1824 microfaradios, con una pérdida del 8.7% y una SR de 3 ohmios. Ya esto, pues bueno, no nos sirve, tiene el doble de su capacidad, como les había comentado, 1824, casi 2000 microfaradios, y otro caso, es este capacitor de 500 microfaradios, vamos a comprobar, ahí está haciendo el chequeo, habíamos dicho, 500 microfaradios, y nos está dando 1038 microfaradios, unas pérdidas de 3.7% y una SR de 0.43 ohmios, por tanto, ya estos capacitores, pues bueno, están fuera de su capacidad, lo típico de todos estos componentes, es precisamente los capacitores, que pierden sus valores, así como los condensadores, o capacitores sin polaridad, pues también otro tanto, ocurre lo mismo, eso nos indica que tenemos que hacer toda la comprobación de todos los de todas las capacidades, ahora bien, yo les había comentado que siempre es bueno, pues cuando estemos en este proceso de la reparación de cualquier equipo, pues bien, independientemente de tener su esquema, pues bueno, debemos también pues hacernos un pequeño croquis de la placa, o sea, un dibujito que nos sirva también de ayuda, ¿por qué digo esto? porque sobre todo estos aparatos de fabricación soviética, pues los colores de los cables pues no venían en ocasiones con el mismo color, siempre podíamos encontrarnos cambios en la colocación de los colores, es por ello que por experiencia, pues bueno, siempre me gusta independientemente de tirarles fotos al aparato como tal, también hacer un pequeño esquema, aquí tengo uno de sus esquemas, Selena 210, 211, o sea, que vienen los dos modelos, y cuando hice el montaje nuevamente para colocarlo en su bloque, o sea, en la etapa de audio, aquí, como pueden apreciar, que hay todo un remandingo de cables, pues bueno, me pasó algo curioso, monto la placa, la monto en su chasis, y cuando voy a energizar, siento un cortocircuito, digo, caramba, que ha pasado aquí, pensé que era algún cable pegado, lo típico que a veces uno piensa, por eso siempre hay que estar observando, ir al detalle, y amigos, miren que cosa más curiosa me pasó, lo que a veces el subconsciente nos traiciona, aquí tengo el esquema de la etapa de audio, y este transistor que ven aquí, perdón que no estaba enfocando bien, este transistor que le di este color, pues amigos, me pasó una cosa, lo revisé completo, empiezo a montar todos los transistores, mido todos los transistores, y por mi mente, me quedé que todos los transistores eran PNP, y yo le achacaba el problema a una conexión, y no sencillamente lo que había colocado un transistor PNP, donde debía ir un NPN, o sea, aquí P15 es un MP37, y yo le estaba colocando un MP40, como los anteriores, y me hizo perder mucho tiempo en el día de hoy, ese momento, porque bueno, me ocurrió, y nada, así que eso es un testimonio que estoy ofreciéndoles, y quizás también como una especie de consuelo, para todos en general, nos perdemos, y yo siempre aconsejo, y aquí lo estoy demostrando, y es lo siguiente, cuando tengamos un aparato, que lo estamos reparando, y por el motivo que sea, no funciona, hay que rápidamente volver atrás, y analizar qué pasó, algo que puso mal, como en este caso, me daba el sonido hum, en el audio, porque sencillamente le cambié la polarización a un transistor, y un poco para terminar esta charla, bueno, todo esto son transistores, por lo general, casi todos son PNP, son MP40, de estos de germanio, la mayoría son del tipo MP40, que son PNP de germanio, ahora bien, quería mostrarles algo interesante, para algunos quizás los conocen, para otros no, bien, este es un transistor, también típico de estos aparatos, pero si observan, miren la diferencia de este transistor, con relación a uno típico de estas radios, bueno, esto no recuerdo quién me lo regaló, pero bueno, estos fueron algunos transistores que vinieron, y cuál es la diferencia de estos transistores, estos transistores son de uso militar, son de uso militar, cambian su nomenclatura también, y su material lógicamente es de mucho, de mucha más calidad, precisamente porque está hecha para la industria militar, o sea, aquí tenemos un transistor típico de propósito general del tipo de germanio PNP, y aquí tenemos otro pero de uso militar, ahí se ve bien, bien, la diferencia entre un componente fabricado para la industria militar, y otro para la industria civil, esto a modo de curiosidad, sencillamente, porque lo vi y dije caramba viene muy bien, así como podemos encontrarnos algunos con pintura como son estos en gris, en negro y otros del tipo metálico, o sea, como estos que vemos aquí, siempre que tenga la posibilidad me gusta usar estos de colores, ¿por qué razón? por las características de nuestro clima, o sea, vivimos en un país rodeado de agua, con mucha humedad, y por tanto, es más recomendable, pues bueno, usar en vez de estos transistores, que con el tiempo, pues bueno, se van degradando, se van oxidando, en cambio estos, pues aguantan un poquito más, porque están recubiertos con alguna pintura, y por lo tanto, tienen mayor durabilidad, no siempre se puede cumplir, porque en ocasiones, no tenemos los transistores, para ese tipo de empeño, pero, siempre que podamos, pues, hacemos ese tipo de montaje, santo, no venga mejor mejor todo, mi comadre, te diré que consultó un mayor pero por el daño que me dijo que tú cogieras, que no venga que que me go to estudios entre los investigadores de la cultura mundial Roque Dalton trascendió sus fronteras salvadoreñas es apreciado por se dedicó a la investigación y la crítica musicales Orlando Martínez actuó como motivo de su cumpleaños además la conversación se produce horas después de la llamada sostenida entre los líderes Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!